El año pasado a mí se me ocurrió armar mi propia computadora en una breadboard, si bien está muy inspirada en la Mac, utilizando el procesador 6502. Y en un momento, cuando Ariel lo vio, que dice... ¿Cómo vas a hacer una Apple? Es un embole eso. Vamos a hacer una computadora que le guste a la gente. El aparato basado en un 6502 que más le gustó a toda la humanidad. Como lo conocimos acá en Argentina, un family game, una NES. Tres challenges que hay que pasar. Primero es parchear código, porque el juego no va a andar tal como lo pones, ya sabemos. El procesador incluye muchas cosas que no tienen el 6502. O sea, el audio lo tiene en el mismo integrado, el controlador de los joysticks lo tiene en el mismo integrado. ¿Cómo hacemos la placa de video? Es la PPU. Y le dije, bueno, Ariel a cero. Sí. Básicamente. Es lo que viene haciendo hace 30 años, siempre tirada, che, hay que hacer tal cosa. De eso se va a tratar esta serie de videos. Funciona. Es una locura, yo no lo puedo creer. Estoy muy contento. Funciona. Suscríbanse y denle like. Obvio. Creo que esto duró demasiado y nos fuimos muy a la mierda por muchas cosas, así que lo tenemos que volver a grabar. Pero podemos grabarlo o editarlo. No grabas ustedes. Suscríbanse y denle like. Suscríbanse y denle like.